A partir de este momento comienza, Conéctate con TFKM. 60 minutos con la mejor información de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Quinto en Radio 94.5 FM 98.7. Bienvenidos a Conéctate con TFKM, el programa que te enlaza con tu comunidad. El día de hoy nos acompaña nuestro presidente fundador Giovanni Pereira. También tendremos aquí con nosotros a la abogada Noelia Ramos. Nuestra portada número 102 está aquí en vivo, la señora Ana T. Guerra, de Fox International. También tenemos a Rudy Guerra de Hershey Home Inspection. Y vía telefónica vamos a estar hablando con Ernesto Barrera de Tiro Libre con Barrera en la sección deportiva y con Jessica Sotolongo acerca de si es verdad que se puede reparar tu crédito. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Bueno, antes de irnos con nuestra portada en vivo porque la tenemos aquí es real y sí se parece a la que está en la portada. Así que eso es muy importante. No hubo tanto foro choco. No hubo tanto trabajo. Vamos a hablar con Giovanni que nos dé la bienvenida en esta tarde de hoy, 6 de febrero. Increíble cómo va corriendo este mes de febrero. Y estamos en vivo, Wendy. Son las 5 y 4 de la tarde cuando el tráfico está que arde. Bueno, aquí me quitaron el reloj, no sé qué hora es, pero son las 5 y 4. Para que no te desplaces. No, todo bien. Ayer tuvimos en la programación, tratamos de diversificar lo que nosotros queremos llevar a la comunidad y tuvimos un programa, también introducimos deporte. Y se oyó muy bien porque no solo estamos hablando de la fundación, de lo que hacemos, pero también esa parte tensa de lo que está pasando en la comunidad, pero que pongan un poquito de deporte estaría muy fenomenal. Y yo creo que funcionó. Y vamos a ir modificando, ya llevamos un año y un mes al aire, todas las semanas, gracias a Kingdom Radio 94.5 y 98.7. Estamos en vivo en las dos frecuencias, en estos precisos momentos, llegando al condado de Dey y el condado de Brower, utilizando. Es muy importante que la gente entienda eso, que son las dos frecuencias en el momento. Claro, en el mismo momento estamos saliendo en la 94.5 y en 98.7. Y dándole las gracias al pastor por permitirnos entrar en esa comunidad, que él es el pastor de esa comunidad y que llegamos con una información correcta para que la comunidad esté enterada de todo y de los beneficios que puede tener, de que puede comprar una casa, de que pueda ser inspección, de que pueda ser un techo, de que hay abogados que están colaborando con nosotros, que pueden dar una información gratuita, una explicación a aquellas personas que necesitan asilo político, aquellas personas que tienen problemas familiares, que necesitan ayuda legal. Pues nosotros, a través de nuestra frecuencia radial 94.5 y 98.7, podemos llegar a esa comunidad. Excelente, de verdad que sí, lo importante es poder llegar. Vamos a verificar si podemos hacer el contacto. Aló, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde tan bonita que tenemos acá en Miami. Así es, una tarde excelente aquí en el sur de la Florida y en nuestra ciudad de Miami, aquí en Jaya Lía, justamente donde estamos en Kingdom Radio, también está siendo una tarde excelente. Y estamos hablando con usted, que es experta en este tema del crédito, de la finanza, y sobre todo de tener una estabilidad económica, no solamente individual, sino también a nivel familiar. Tenemos una pregunta que creo que se la hacen muchísimas personas de las que nos están escuchando. El tema del pago mínimo, si no es posible pagar el total de la tarjeta de crédito, se da la opción de pagar el mínimo o pagar un poco más. Pero, ¿cuál es el objetivo de pagar solamente el mínimo? Sí, bueno, yo les recomiendo a las personas nunca pagar solamente el mínimo, porque ahí prácticamente estamos cubriendo lo que es el interés de la tarjeta. Y va muy poquitico dinero a lo que es el monto real de que tú debes. Pero bueno, está también la situación de que si tú, por ejemplo, estás un poquito apretada de dinero, entonces manda el mínimo. Nunca mandes menos del mínimo, porque ellos te van a prácticamente poner como si no recibieron el dinero. Entonces te van a reportar un pago tarde. Que si uno tiene un pago, el pago mínimo le dice 25 dólares y uno envía 25 dólares, eso es totalmente perjudicial. ¿Debería mandar 30 dólares, por ejemplo, si no puede mandar más? Exacto. Siempre yo, como te explicaba, si tú mandas, si ellos te mandan a pedir 25, y tú le mandas 25, vas a quedar bien. Pero en lo que es tu finanza, vas a estar un poquito apretada, porque te está cobrando solamente, tú estás cubriendo el pago del interés solamente. Pero si estás apretada y no puedes mandar más, entonces sí manda 25. No mandes 24, porque entonces ahí sí vas a tener un problemita, que te van a reportar un pago tarde en el buro de crédito. Y el pago tarde te quita 90 puntos en el score, y ya te va a quedar esa cuenta negativa por 7 años. Por un dólar, que no mandaste completo el dinero. ¿Y cuándo se puede, basándonos en este tema de, por ejemplo, de los 90 puntos o este año que se tiene, ¿en cuánto tiempo se puede recuperar esos puntos perdidos después de un pago tarde? Sí, la mancha te va a quedar por 7 años, ¿verdad? La que tú pagaste tarde en más de 30 días. Pero, claro, cuando tú ya vas pagando consecutivamente bien nuevamente, o sea, tuviste un problema un mes, se te olvidó lo que pasó, pero luego cuando vas a ir pagando bien, este impacto que te causó de los 90 puntos va a ir disminuyendo, aunque la manchita negativa va a quedar ahí. Y prácticamente cuando ya llevas 12 meses pagando consecutivamente, aunque la mancha está ahí, ya no va a ser perjudicial para lo que es lo que es tu score. Ok, y para esta tenemos otra pregunta para cerrar en esta tarde de hoy hablando del crédito. Las personas que tienen una bancarrota, ¿cómo se puede empezar a recuperar ese historial o cuáles son esas recomendaciones que se tienen que tener en cuenta después de una bancarrota para volver a tener una vida crediticia? Ok, mira, antes cuando tú veías en un reporte de crédito una bancarrota, era como guau, muy malo, tú me entiendes, excesivamente perjudicial para el crédito. Han pasado los años y los bancos ahora te ven como, ok, hice una bancarrota, ahora está empezando una nueva historia y entonces te pueden dar nuevamente oportunidad de abrir nuevas tarjetas de crédito, empezar a hacer tu vida crediticia. Usualmente esto pasa después de los dos años que tú hiciste una bancarrota. Aunque siempre va a estar la mancha negativa, si tú no vienes a una compañía que te pueda ayudar para quitar esas manchas que te quedan en tu reporte de crédito, eso sí te va a quedar por siete años. Entonces, las cuentas que incluiste en la bancarrota y la bancarrota en sí te va a castigar por diez años que se quede en tu reporte de crédito si tú no haces nada para poderlo quitar de ahí. Eso precisamente tenemos que llamar a Intercredit Solution y dónde nos podemos comunicar con ustedes. Claro que sí, me pueden llamar al 786-220-5838, 786-220-5838, o si viven acá en el área de Miami, nos pueden visitar a 6303 Blue Lagoon Drive en Miami, Florida, 33126. Aquí los esperamos con todo el equipo para poderles ayudar con esa vida crediticia que mejore muchísimo mejor. Muchísimas gracias, señora Jessica. Y bueno, esperamos tenerla pronto aquí en nuestro programa en vivo. Conéctate con TFK, que tenga excelente tarde. Gracias, igualmente y un saludo para todos. Que Dios los bendiga. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y si usted también quiere tener un poquito más de información acerca de Intercredit Solution, puede visitar nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org y en nuestra versión digital de la revista 102, que es la edición actual de febrero, en la página número 31 va a encontrar toda la información, el número de teléfono, las redes sociales, el website y también la dirección física aquí en la ciudad de Miami. Este tema del crédito, creo que nunca podríamos terminar de hablar de él. Hay mucha información y justamente una de esas informaciones es que cuando va a comprar una casa, uno también tiene que tener en cuenta qué hacer con su crédito antes de pensar comprar una casa. Pero vamos a hacerle esa pregunta a la señora Ana, posterior, a que nos diga cómo le pareció esta revista. Me encantó. Buenas tardes a todos y quiero darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en esta revista. Es un honor para mí ser parte de ustedes y estar aquí y darle un poquito de información de quién somos nosotros y quién soy yo y cuál es el mensaje que le llevo a los demás que quieran comprar y que están en dudas de qué paso vas a seguir. Así mismo. Y bueno, una de esas preguntas que le hicimos en la entrevista es justamente, ¿cómo nació Trex International? Y quiero que usted nos diga cómo fue esa historia. ¿Cómo nació Trex International? Yo llevaba tiempo, vengo del mundo de corporaciones, de trabajar con compañías grandes y decidí porque había hecho inversiones trabajar en bienes y raíces. Empecé como gerente en una compañía grande y vi las cosas, ayudé a los agentes, aprendí. Mi esposo decidió también abrir una oficina que es Georgia Home Inspections y me dijo, Ana, ¿qué tú haces por allá? Que ve para acá y vamos a trabajar juntos. Y ahí empezó Trex. La idea fue empezar pequeñito, ayudar a los agentes, darle información y por supuesto ayudar a las personas también comprar propiedades. Me encantó y hemos crecido muchísimo. ¿Hace cuánto tiene la compañía? Hace, va a ser siete años, la casualidad fue, para poder abrir una corporación o una compañía de bienes y raíces, la persona que está caro, que soy yo en este caso, tiene que tener una licencia adicional. Y aparte tiene que aplicar para que le den el permiso para esa corporación y para poder operar. En el momento que yo me fui de la otra compañía es que me permite aplicar y yo apliqué, mandé todos mis documentos y nos fuimos de viaje por el Día de los Enamorados. Nos fuimos a Puerto Rico y estando en Puerto Rico dije, déjeme entrar a ver si ya me aprobaron. Y justo el Día de los Enamorados nos dieron el 14 de febrero. El 14 de febrero nos dieron la licencia para empezar a operar lo que es ahora Trex International. O sea que hubo doble celebración. Correcto, correcto. Excelente, eso es importante que también todas las personas tengan en cuenta que no es que yo quiero abrir una compañía Real Estate y ya nada más con mi licencia de Realtor lo puedo hacer, sino que hay un procedimiento adicional y no es que no lo pueda hacer, sino que lleva su tiempo, su proceso y por supuesto su papeleo. Sí, y entrenamiento, una clase adicional, un examen estatal adicional para permitirte ser un broker y además después abrir una compañía. Y actualmente, ¿cuántas Realtors están asociadas con ustedes? En estos momentos tenemos un poquito más de 180. Tenemos dos oficinas en El Doral y en, pegado a Broward, en Miami, en Jalilía, Miami Lakes, le dicen de todo, pero pegado a Broward. Está ahí en todos lados. Excelente. Y bueno, ahora sí, yendo a la pregunta justamente de Realtor, que estábamos hablando del tema del crédito. ¿Qué es eso que hay que tener en cuenta cuando se tiene el deseo de comprar una casa, pero tener en cuenta a nivel crediticio? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, a nivel crediticio mínimo, muchos prestamistas piden un 580. Pero obviamente, mientras más alto es el puntuaje de tu crédito y es mejor interés y mejores préstamos que te pueden dar. Entonces, siempre se les recomienda a todas las personas que quieran comprar que trabajen en su crédito para tener un puntuaje más alto y obviamente menos deudas para que puedan calificar para una casita, a lo mejor de un precio más alto o un mejor lugar. Excelente. Y en cuanto a la pregunta que nosotros le hicimos de su lema de vida, nos encantó su respuesta porque creo que eso es algo que nos ha pasado a muchas personas en la vida diaria. Pero cuéntenos un poquito de ese lema, haz el bien y no mires a quien. Sí, ese es mi lema. Como puse en la revista, algunas veces me ha dado un galletazo porque uno va a hacer bien y uno dice, pero si le estoy diciendo esto y no lo hacen. Bienvenida al club, como dice. Exacto, pero bueno, eso no importa, así soy yo y así voy a seguir adelante y creo que mi trabajo es enseñarles a las personas y ofrecerles mi conocimiento y mi guía para que puedan comprar su primera casa o su inversión o tal vez comprar un apartamento y quieren mudarse a una casita más grande, pero poderle prestar mi conocimiento ya sea de los pasos a seguir con financiamiento, con buscar la casita, con qué es mejor y qué no es mejor para que ellos al final estén contentos y igual regresen a Trex y regresen a nosotros a hacer otras compras o a referir personas que quieran comprar. Así es, es importante. El tema del referido creo que en cualquier negocio es un punto básico de la productividad del mismo, así que hay que precisamente trabajar en esas bases y le damos nuevamente felicitaciones por esta portada y sabemos que se la merecen y que su historia va a enseñar a muchísimas otras personas. Así es, y si usted nos está escuchando en este momento y quiere ver completamente la entrevista que le hicimos a la señora Ana Teiguerra, puede visitarnos nuevamente en el sitio web de TFKM Foundation y en la páginas 24 y 25 puede leer completamente esta entrevista y todos los detalles. ¿Qué les pareció esta entrevista? Yo creo que ya todos los leyeron, ¿verdad? Todos leímos esta entrevista. Así es, y nos identificamos en muchísimas cosas. ¿Qué puede decir de esto, Giovanni? Haz el bien si mirala aquí. Así es, ¿verdad? Claro que sí. No te fijes en eso, porque de todas maneras siempre hay alguien que te está viendo, siempre hay un Dios que está, y te va, o sea, hay uno que te da una bufeta. Yo siempre traigo a colación de que hay muchas puertas que se te cierran, pero se te cierran 100, pero a lo mejor te abren 10, pero esas 10 recuperas esas 90 que no están, que están por afuera. Siempre hay algo que entra mejor. Simplemente es mejor seguir abriendo. Sí, señora. Que las que se cierren son porque se tienen que cerrar, se tienen que cerrar. Y antes de irnos con Rudy, llegó la abogada. Noelia, ¿cómo está usted, abogada? Buenas tardes. Me cogió el tren, por eso. Así, ¿verdad? Ese tren que tiene 50 vagones. Sí, que nunca termina. Bueno, 50, bueno, y el otro día lo contamos, así nos pasó también. Pero es importante que estamos aquí, eso es lo importante. Y bueno, vamos a hablar. Felicidades, Ana, también te quiero felicitar porque es muy buena, de verdad que sí tuvo la entrevista y por todo lo que es salir adelante en este país, de verdad que ya con eso, por favor. Gracias. Así es. Y una de las partes de salir adelante del sueño americano es justamente el estatus migratorio. El estatus migratorio que es un tema importante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una historia de inmigración. Así es. Y vamos a hablar justamente, abogada, tenemos una pregunta, nos ha llegado una pregunta, justamente de la N-400, que es la aplicación para la ciudadanía. Dice, en la forma N-400 hay una parte donde preguntan los viajes al exterior. ¿Qué tan exactos deben ser? ¿Qué pasa si olvido alguno? Una de las prácticas que nosotros tenemos, yo entiendo que las personas desean llenar a veces su propio formulario, pero eso a veces es la ventaja de haberte ido a asesorar con un profesional. Hay maneras de obtener el registro de esos viajes, porque es verdad, es muy difícil que tú vas a recordarte todas las entradas y salidas, a veces son muchas, o a veces piensas que fue a un país X y resultó que fue a otro país. Hay una manera gratis de hacerlo, de hecho dos, perdón, de hacerlo. Una va a ser con el propio puerto de entrada de los Estados Unidos, que en este caso va a ser el aeropuerto, si viajó la mayoría del tiempo por el aeropuerto. Y la otra manera es mandando a solicitar el récord también al aeropuerto. Hay dos maneras de hacerlo. Uno se llama por la vía FOIA y la otra se llama por el website que ellos tienen en récord público. Esas dos vías te permiten ser un poco más exactos, recordar una lista, entradas y salidas. Nada es perfecto, pero por lo menos bastante información uno va a encontrar del registro de uno. Para poder hacer eso lo hace con su pasaporte, su dato, como es el nombre completo y la fecha de nacimiento. Sin embargo, si la persona no opta por buscar esa información, que es ponerse a recordar, la otra manera práctica de hacerlo es busca tu pasaporte viejo, si tienes pasaporte viejo y busca tu pasaporte nuevo, tienes una entrada, cuando acostumbraban a poner el sello en la entrada, tanto del país que tú vas a viajar como cuando entras de regreso a Estados Unidos. De manera que eso también te va a permitir calcular de mejor manera entre salir, fui con este país o este país, pues uno más o menos sabe, no te puedes acordar exactamente de la fecha, pero uno puede por ahí ubicarse. La otra manera es ser honesto con inmigración y dejarle saber de que no te recuerdas. ¿Qué puede causar eso? Un mayor retraso. Porque a inmigración, mientras más tú le das la información más rápido, más ordenada, más precisa, tu caso avanza más rápido. No es porque sea mi bufete, pero una de las cosas que me enorgullezco es que la mayoría de mis procesos de IN400 salen en cuatro meses. Y el mismo cliente se queda asustado pensando, no, ¿qué? Me va a quedar mucho tiempo para estudiar. Le digo, no. Te queda poco tiempo. Te voy a estudiar, pero ya. Por eso mismo, porque tratamos de ser bien organizados con la presentación de la solicitud de ciudadanía. No estamos para estar perdiendo tiempo en estos momentos. Pero sí puede ser honesto con inmigración y dejarle de saber que trataron de recordar las fechas, entradas y salidas. ¿Qué puede pasar? Bueno, que inmigración puede solicitar dos cosas. Por la cuenta de ellos, ese récord, entradas y salidas, que es el que les mencioné al inicio, o mandar al cliente su cartita diciéndole, de esta manera usted puede ir a tal lugar y buscar, comenzar a buscar ese récord. Entonces, ¿qué pasó? Causaste un retraso desafortunadamente en el proceso de tu caso. O sea que definitivamente hay que hacerlo lo más completo posible desde el inicio. Como digo siempre, hay que hacer la tarea. La tarea. Por favor. Y justamente con un abogado certificado como su oficina. Mejor. Y tenemos otra pregunta. En el tema de los jóvenes que están bajo el ajuste de DACA, ¿los que tienen este beneficio actual pueden renovar o qué está pasando actualmente con eso? Totalmente. ¿Pueden renovarlo? Eso es otro de los que también me puedo dar el lujo de enorgullecerme que todos mis DACA, todos mis Dreamers, de paso les mando saludos a todos mis Dreamers, ellos saben quiénes son. Mis jóvenes estudiantes, ellos de verdad que están luchando mucho. Yo sé las historias de cada uno de ellos y por eso me conmueve mucho. Todo siempre estoy arriba de eso, de renovarlo, por favor. Hay un cierto tiempo que lo puedes renovar. No tienes que esperar a que se te venza. Pueden ser seis meses sin ningún problema. De hecho, todas las renovaciones que nosotros hemos presentado, muchas de ellas han llegado en tiempo récord. Porque ya existe, valga la redundancia, un récord en el sistema de inmigración. Ojo, siempre y cuando la persona haya siempre estado renovando y haya obtenido este beneficio años atrás. Eso no puede ser una persona que llegó hoy y que entonces soy joven, estoy en una edad tal y estoy estudiando y voy a aplicar hoy. O sea, estos son para los que ya están bajo ese beneficio. Es renovación, por eso. Es renovación, eso por un lado. Por el otro lado, las renovaciones son más rápidas debido a que es menos la cantidad de información que hay que presentar. No es como la primera vez que hubo mayor información que presentar. Aunque siempre acostumbro a presentarle a inmigración un récord limpio de no récord criminal, para que también ellos no esperen nada al momento de hacer las huellas, sino que sepan que por lo menos no están esperando algo negativo. Y eso agiliza también el trámite. Bueno, en el próximo segmento vamos a seguir hablando de este tema de inmigración, del tema de las deportaciones y esa defensa en deportación. Pero antes de irnos, ¿dónde nos podemos comunicar con ustedes? Bueno, mis oficinas están ubicadas en el Doral. El teléfono es 786-300-8117. Y nos pueden contactar, que con gusto los podemos atender, hacer una cita para poderlos atender mejor. Bueno, y en nuestra revista está en la página 45 toda la información de la abogada Noelia. Y también recuerden que ellos son expertos en real estate. También hacen todo ese tipo de transacciones. Tenemos un equipo completo, como siempre lo decimos, y como Giovanni lo recalca también. Que aquí de todo hay, pero con los profesionales. Y ya nos quedan 5 minutos para irnos a la pausa, pero vamos a saludar nuevamente a nuestro amigo Rudy, de Hershey Home Inspection. ¿Cómo está Rudy? Hola, bien Wendy, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros felices. ¿Y usted cómo se siente que su esposa tenga la portada de este mes? Bueno, de verdad, estoy orgulloso y ya tengo dos guardaespaldas. Cuidando. No, ya vino él a cuidarla. Sí, sí, él vino a... Sí, sí, porque yo cuando entré por la puerta había a Giovanni que le brillaban los ojitos. Me encanta que tenga ese concepto muy, muy bueno de nosotros. Y bueno, vamos a hablar justamente de otro beneficio que a través de Hershey estamos dándole a la comunidad, que es la beca para ser un Home Inspector en pocas semanas. Y que ese curso arranca el 4 de abril. ¿Cuáles son los requisitos que la persona de pronto que nos esté escuchando y quiere ser un Home Inspector certificado tiene que tener? Bien, el primer requisito tiene que ser que quiera cambiar la vida. Todo el que quiera cambiar la vida, que quiera superarse, ahí está la oportunidad. Estamos dándole esa beca, no hay restricción de edad, sí tienen que hablar inglés o por lo menos tener conocimiento porque las clases son en inglés, los exámenes del Estado también son en inglés y tenemos de verdad esa gran oportunidad y es bueno que no se la pierdan. Puede ser joven, puede ser una persona adulta, pero en solamente seis semanas puede cambiar su historia de vida. Son fines de semana nada más. Es un sacrificio, yo diría, es un sacrificio de la familia en general. Si es un padre de familia, se sacrifica, pero son seis semanitas, que después que pasen seis semanas tiene un porvenir por delante, si sabe mantenerlo, si sabe luchar por él, que es muy bueno. Y que también te cuente con el apoyo después de ese curso, cualquier notificación que necesite, siempre van a tener a Hertha Home Inspector. Seguro, siempre van a tener a nosotros para estarlo apoyando. De todas maneras, en el mismo curso van a hacer todos los prácticos también, pero terminado el curso, con nosotros podemos apoyarlo, ayudarlo gratuitamente. Pueden estar con nosotros en un entrenamiento por cierto tiempo, que no hay ningún inconveniente con eso. ¿Y dónde nos podemos comunicar para tener mayor información? Sí, mira, para tener mayor información pueden llamar, pueden comunicarse directamente mejor por un email que tenemos que dice yurchabecas.gmail.com, pueden escribirnos ahí, yurchabecas.gmail.com, y ahí nos escriben, nos dicen por qué quisieran estudiar y todo, y de acuerdo a todos los emails que vayamos recibiendo, vamos a decidir, ¿no?, y ver cuál queramos que sea el más necesitado, el que más se lo pueda merecer, ¿no?, entre todos. Así que eso está activo desde ahora, y muchísimas gracias por este gesto para toda nuestra comunidad. Ahí estamos para servir siempre. Bueno, y justamente hablando de gestos y de información para nuestra comunidad, estamos en época de taxes, Giovanni, y sabemos que tenemos que contar con un preparador acreditado y certificado para poder presentar la declaración de impuestos. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Mira, tiene que ir donde un profesional, y normalmente eso es lo que nosotros tratamos de informarle a la comunidad a través de 94.5 y 98.7, que en este momento están encadenadas las dos para llegar a la comunidad, tanto desde ahí como en Broward. Y tiene que buscar lo que hablaba la abogada Noelia, de que hay que buscar a las personas profesionales. Cuando tú vas a comprar una propiedad y lo primero que te piden es los impuestos, o sea, cómo has pagado los impuestos, y es buen momento, antes de que vayas a hacer los impuestos, que hables con la persona que va a comprar una casa para que te dé la recomendación correcta. Y nosotros recomendamos a una compañía que es profesional en hacer los impuestos y que puedes ir o hacer una cita con ella, ella lleva su computadora, lleva todo a su casa y te puede hacer los impuestos directamente en tu casa. Puedes llamar al 786-287-4998 y puedes preguntar por la señora Carolina, Carolina Restrepo, que te puede ayudar, te va a contestar directamente ella, y te puede ayudar para que, hacer una cita para hacer tus impuestos. Hago lo del hincapié de que tienes que hacer los taxes e incluso, si todavía no tienes tu documento, me tomo la libertad, abogada, de decir que si no tienen los papeles deberían de pagar impuestos, que si todavía no tienen un estatus de migración porque no le ha llegado o porque no lo han sacado, pero pueden sacar un... Un eating number. Un eating number. Y las personas adecuadas tienen que ir con los profesionales. Así es. Porque a lo mejor creerá, eso no es un número de social, eso es nada más para que tú reportes los impuestos. Entonces, para que te dé mayor información y que no cometas errores, tienes que ir donde un profesional que te haga el eating number o que... porque es parte de tu... de la parte moral. De tu buen carácter moral. De tu buen carácter moral, que eso te lo van a ver cuando tú vayas a pedir una residencia o vayas a pedir un perdón o alguna cosa y tienes que hablar con los expertos. Tendrías que llamar al 786-287-4998. Y así mismo también en Professional Tax and Business Services, llamando al 786-287-4998, vas a poder tener otros beneficios que son taxes corporativos, no solamente taxes personales, sino también impuestos para negocios, eso es un envío electrónico, contabilidad y mantenimiento, y el reembolso rápido. Así que no dudes en llamar a Professional Tax and Business Services. Nos vamos a una pausa porque son las 5 y 31 y volvemos al segmento de deportes con Tiro Libre con Barrera.